hola 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 cómo están quieren que lo ponga así si por favor caso bienvenida a hard nack tv latina latino gracias a mí me gusta empezar las entrevistas como si fuera una película como si fuera el mail entonces la primera escena de tu película en tu niñez cuando vamos a jujui y entramos en la puerta del hogar de tu niñez aquí vemos que escuchamos que hablemos wow una casa pequeñita un barrio normal rejas turquesa tenía mi casa y nada una una como una niña un poco friki tratando de encontrar como una personalidad divertida de repente en su cuarto pegando póster de leaking park y arañas de mentira en las esquinas haciendo como una especie de halloween en mi habitación pero escuchando reggaetón no un mini como un componente de esos de esos que tenían para casete que tenían para cv pero que ya se podían desconectar entonces como que quedaban como cargaditos con batería y ahí mi padrastro me había regalado un disco que lo lo que me lo fundí que tenía muchas canciones pero de esa de ese disco particularmente me acuerdo mucho del tiburón de álex y fido pero al mismo tiempo yo con una remera de delinquen o de alguna calaverita y con alguna tacha que había podido conseguir porque yo también vivía en un pueblo chico donde eso no había entonces como que esa esa sería ese sería el escenario sería el escenario entrarías en un plano de secuencia por mi casa hasta mi habitación y estaría escuchando el tiburón del existido le pregunto a esta esta pregunta a muchos artistas pero vos fuiste a una escuela de cine entonces se ve que es muy cinemática como como la vez a mí se me dibuja ya ya la pienso en la cabeza para los que no conocen a jujui es más conocida por la música folclórica para vos como como te pusiste a escuchar al link en park y ya otra música y ponerte para para el lado del reggaetón cómo entraste en ese género y escuchando tanta música diferente mira particularmente jujui al estar cerca de bolivia hubo una época donde bolivia fue un lugar donde fueron todos los reggaetoneros antes que a cualquier otro lugar chile bolivia entonces cuando no estaba toda esta era de las redes sociales uno se enteraba que no sé daddy shanky había estado en bolivia entonces el reggaetón bajaba de bolivia como que como que la tenían muy acercado y y al mismo tiempo como link in park y no sé y un charlotte y de repente green day king y todas las las bandas que pudo haber consumido de jose stone y abril a bing era el pop ese era el pop era lo que lo que mtv te daba y lo que lo que te daba el resto de los canales de música pues prendías la tele y tenías a buen stefani tenías a los la caipi tenía de repente un poquito más al anismo reset de entenderse ese es el contexto de todo lo que yo me acuerdo cuando la música se convierte tipo en una información importante para mí no entonces por algún motivo ya por el internet llegué al reggaetón porque acuérdate que que televisión o sea televisión y reggaetón y vídeos y todo lo que ellos decían en ese momento de héctor y todo que era bastante complicado no no era tan mainstream podía haber algo de desde de yankee pero eso fue bastante después yo llegué más por ares porque por los discos pirata de la calle y después de los discos pirata de la calle a investigar a ver si yo podía descargar en un disco como por ares que lo había descubierto ahí y así fue como me como que llené muchos discos de cualquier reggaetón que se bajara cualquiera yo ponía reggaetón y está 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 y descargaba y capaz que descargaba 15 veces la misma canción pero pero eso había un montón de música y nada o sea efectivamente mi consumo musical era era mucho mayor que de una persona como normal yo pasaba mucho tiempo de repente consumiendo música entonces creo que eso me ha dado la posibilidad de como representarme con todo y acordarme de todo y que una canción me lleve a varios lugares a un momento donde pasaban varias cosas en la música al mismo tiempo entonces no no sé por qué más por una exploración creo que personal terminé llegando entre el hip hop entre emil entre una cosa y la otra a entre un disco pirata al reggaetón y fue el lugar donde me sentí sé me sentí como con la adrenalina de viste cuando sentís la adrenalina de la música y decís como qué carajo y yo era bastante chica cuando fue ese momento que vos empezaste a pensar yo quiero ser artista al mismo tiempo en ese momento yo era chica entonces se podría decir que el concepto del reggaetón no me interpelaba sino que más bien era como perceptivo era una cuestión auditiva entendés entonces yo escuchaba también la música de por ahí las novelas infantiles en ese momento había un programa que se llamaba cantaniños donde eran todos chiquitos en la t en la tele y todos cantaban y me parecía increíble porque encima cantaban increíble y ahí salió una banda llamada catrazca y habían hecho temas muy lindos y me pasaba algo viste tuve como una conexión con 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 que ellos sean de repente de mi edad y canten y bailen entonces me acuerdo que ese disco me llevaba a cantar a los gritos yo esperaba el momento donde no iba a haber nadie en casa para poner ese disco y cantar a los gritos de repente en mi casa yo por ahí no no mostraba tanto cuando por ahí a mí me gustaba cantar era más mi hermana mi papá toca toca la guitarra canta mi mamá mi hermana canta entonces era como más ellos ellos lo hacían muy bien y de repente yo tipo consumía una música que ni siquiera sabía si la podías tocar con una guitarra en ese momento entonces qué sé yo habré tenido 12 13 cuando dije como que loco que loco esto pero si recuerdo muy 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 específicamente el día yo habré tenido 15 años donde dije con toda la pasión de un adolescente dije como hoy tipo me descubro que tipo la música es lo único que yo quiero hacer entendés es como que no no puedo tipo lidiar con eso yo ya tenía mi primer banda ya había tenido mi primer banda ya había explorado en algunas bandas y ahí me había había descubierto lo que era estar parada delante de un micrófono de repente aunque sea cinco personas pero pero ese sentimiento como que quedó ahí plasmado y dije como no sé si me voy a poder correr de acá mirando para atrás porque te parece que porque empezaste con con la cumbia y con con las bandas de rock mirando para atrás porque te parece que no tuviste tanto éxito con eso tuviste más éxito con el reggaetón y el reggaetón siempre fue como mi elección primordial lo que pasa es que no había manera de hacerlo entendés entonces al mismo tiempo no tuve nunca un prejuicio con otro tipo de música por lo que pude hacer mucho tiempo cumbia y amarla con la misma intensidad de hecho a veces la extraño a veces extraño el show los músicos de la cumbia como suena la cumbia pero pero de alguna manera la cumbia tiene como un concepto similar es como un concepto tienen una energía parecida y que convive bastante bien con el reggaetón si vos te pones a pensar el reggaetón lo que significa en otros lugares es lo que para nosotros la cumbia significa acá entonces hoy tenemos nuestro propio reggaetón nuestro reggaetón argentino pero antes no lo teníamos teníamos el reggaetón de ellos entonces no nos interpelaba tanto la cultura de la calle con palabras que nosotros no usábamos ni entendíamos pero si en la cumbia entonces ahí es donde ahí es donde yo encuentro como un paso muy corto entre el reggaetón y la cumbia con la diferencia de que una una música está totalmente digital y otra es totalmente en vivo digamos totalmente o parcialmente porque la cumbia moderna empezó a tener sus sus vainas yo no pienso que no haya tenido éxito en la cumbia porque porque no se podía yo pienso que lo mío era 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 este género y que yo iba caminaba hacia eso y que yo un día decidí renunciar a la cumbia porque siempre consideré que el mercado de la cumbia era un mercado no sólo o sea no sólo machista que realmente yo nunca le tuve mucho miedo a los hombres sino que vale o como que a la industria patriarcal no sino que me pusieron muchas trabas y al mismo tiempo los principios con los que ellos se manejaban estaban muy lejos de ser los que a mí me parecían entendés era un monopolio estaba monopolizada si vos tipo no tenías un contacto si vos no te involucradas de alguna manera sospechosa con alguien siendo mujer estaba tipo expuesta físicamente totalmente entendés entonces estaba yo tan enojada con la cumbia que me enojé tanto un día que dije como se pueden ir a la se pueden ir todos a la mierda la cumbia se puede ir a la mierda y me corrí y abandoné cien por quien y eliminé todo y me mudé a buenos aires y empecé de cero como si yo acababa de nacer en la música de juju y a la capital debe ser una vida muy diferente especialmente si no conocías tantas personas en buenos aires como fueron esos primeros primeros días primeros meses cuando cuando te mudaste a la capital claro yo creo que es difícil para la gente imaginarse hay que ponerlo como en contexto el país argentino es tipo gigante estúpidamente gigante tiene como 60 millones de habitantes y nada yo vivo en la punta no yo soy nací en la punta del país en el límite de con bolivia y vas bajando y recién tenés que llegar a la mitad del país que son muchos miles de kilómetros hasta llegar a la punta del país que es de la capital no pero yo vengo de bajando de a poco vengo de juju y a tucumán que es una provincia que está un poquito más abajo pero sigue siendo parte del norte y hay estudio hay estudio ahí tengo otra banda de cumbia ya con otra experiencia en juju yo tuve dos bandos de cumbia una de rock me acuerdo que la que canté en un tiempo cortito y en tucumán ya como que bueno la actitud es distinta uno ya es más grande la decisión es un poco más más tajante entonces yo formo mi mi última banda de cumbia que le empieza a ir bastante bien entonces por estas estos motivos que te decía previamente termina todo como por caerse y yo tipo quedé como en la nada y lo mismo me pasó con la facultad que bueno al ser una facultad pública tuvo algunos problemas como políticos dejamos de tener clases y una cagada y entonces con esa excusa con la excusa de que de que estoy ahí sin poder estudiar le dije a mamá como me voy me voy a buenos aires me voy a estudiar otra cosa me voy a estudiar algo donde tenga clases porque claro yo te voy a decirle a mi mamá tipo me voy a porque quiero hacer música la puta madre no casi nunca era una buena idea porque siempre para llegar a esos lugares había que estar muy expuesto y yo creo que ninguna mamá tiene ganas de de que vos tipo pongas en peligro tu vida y tu y tu integridad emocional de repente para por perseguir un sueño ellos te vendes desde desde allá como que no quieren que te lastimes entonces siempre las excusas tienen que ver con estudiar entonces yo dejo dejo tucumán que era alrededor de no sé seis horas en auto desde donde yo nací a tucumán y ahí un trecho mucho más largo hasta hasta buenos aires que me mudó me mudó a un barrio mi papá trabaja en un camión viaja de bolivia a buenos aires entonces pasa por una calle que está a dos cuadras de mi casa entonces mamá me puede mandar comida me puede mandar una frazada una toalla entende es un paquete de cosas si yo y entonces me muevo a un lugar donde realmente no conocí a nadie donde realmente no no sabía bien cómo iba a encarar tipo mi vida pero me inscribo en una facultad de diseño yo nunca estudia lo que tenga que ver con la música nunca siempre era como visual audiovisual entonces estudié cine y estudié diseño y con eso yo tuve todas las herramientas para en el momento que el videoclip hacer un flyer hacer un cover art o cualquiera de esas cosas era súper difícil encontrarlo entendés porque son las carreras de los de los loquitos de los locos en ese momento era así entonces me armo de herramientas como para poder hacerlo todo si yo ya sabía cómo iba a ser música tenía que saber cómo iba a ser de repente el resto y por instagram conocí algunos productores porque yo estaba estaba muy interesada en la escena del reddetón que existe hace mucho en argentina son muy pocos siempre fueron muy poquitos pero existe hace varios años entonces en ese momento estaban como de ser poquitos estaban los referentes y productores que estaban súper avanzados como como ya él de beatmaker que en ese momento que él grabó con error entero hizo el bonus trap entero y así y así eran como dos tres productores de reddetón mientras la cumbia era lo que generaba y lo que hacía plata ellos aún así cultivaban la cultura no y empecé y empecé y empezó a entrar el arendí en mi vida del trap empecé como a explorar ya había podido por ahí experimentar en jucú y con algunos amigos medio nerds que les gustaba también el reggaetón cómo encarar una pista porque yo venía de la música en vivo de la música que se hacía entonces agarrar una pista yo creo que tenía como 16 años la primera vez que un loco rapero de mi barrio así de un par de calles más para allá me dio una pista y me dijo bueno tomá y yo ¿qué se hace? ¿entendés? y como nada escuchala y hace tu letra y yo y bueno fue la primera vez que escribí una letra eso fue un jui llevame al día que escribiste Kila porque esa fue la canción esa fue la canción bueno Kila yo en ese momento claro yo como no vengo del freestyle yo necesitaba trabajar mucho en mis letras necesitaba estar en casa sola con un tiempo yo estaba había ya llegado estaba hacía un tiempo un par de meses en Buenos Aires trabajé como filmmaker y como diseñadora de una banda de cumbia y viajé con ellos a Europa después de un viaje a Europa muy inesperado que tuve volví y me quedé sin trabajo y me quedé sin estudiar entonces tuve que por arte de magia llegó otro trabajo y ahí fue cuando yo empecé a tener económicamente las herramientas para y no tener que renunciar y volverme a casa porque ese era el ese era el mayor problema ¿entendés? entonces empecé a trabajar en una oficina todos los días y empecé a generar un dinero que lo fui poniendo en el disco de maldades entonces estaba en mi departamento muy chiquitito de San Justo en La Matanza en Buenos Aires un barrio del conurbano y nada explorando explorando flows explorando en ese momento para mí el trap latino era fuego por ejemplo entonces él había sido una referencia bastante importante para esa canción en cuanto a a métrica o a cómo yo me iba cómo me iba a deslizar en un trap ¿no? y al mismo tiempo toda esa carga emocional con la que yo ya venía que era como de recordarme a mí misma que yo podía y que del empoderamiento que uno estaba tratando de recordárselo a uno mismo a veces cuando vos escribís canciones lo haces medio como recordándote a vos mismo como che, escuchala de paso escuchalo que escribiste ¿entendés? te estás diciendo vos mismo en un tiro a algo entonces Kila se convirtió como en un en un himno anti-hate como Remil empoderado Remil superado como me chupa un huevo todo todo se puede ir bien a la mierda a menos que esté todo bien ¿entendés? en ese momento yo también estaba explorando los conceptos de la sororidad que era como esta problemática entre las mujeres que no tenía un nombre ¿entendés? que por qué las mujeres competíamos todas entre nosotras que siempre teníamos que estar enemistadas entonces hay una parte donde donde es como que como que yo digo como bueno la que habló mal si se arrepiente siempre siempre puede venir a flexear con las pibas ¿entendés? o sea como que está todo bien o sea si le sirve entonces nada marca como también un un momento desde desde el descubrimiento del feminismo y de las bases ¿entendés? del feminismo en ese momento por ahí en ese género no se estaba haciendo mucho y mucho menos por ahí de mujeres entonces tuvo una aceptación bien importante para mí fue bien importante los raperos que yo había escuchado toda mi vida me felicitaban vos fuiste una de las primeras mujeres en el género ¿tenías dudas de cómo la gente iba a reaccionar o ya sabías que esto lo estaba haciendo y va a salir bien ¿cómo te sentías cuando la escribiste antes de sacarla? yo siempre tengo dudas hasta hoy tengo dudas de si la gente le va a gustar y lo va a aceptar en ese momento era todo era muy nuevo era demasiado nuevo era bastante difícil que alguien se detuviera a escucharlo pero si alguien lo escuchaba yo confiaba en que no sé si por bueno pero si por raro iba a sobresalir ¿entendés? si por distinto yo soy como un poco de de que de que pienso que a veces algunas cosas como que tienen que ser como más arriesgadas de lo normal y estar como yo suelo como pararme en un lugar donde o me odian o me aman porque me la juego mucho ¿entendés? me la juego mucho y te hablo meramente musicalmente con lo que digo con cómo lo digo con la nota que le puse con la nota que no le puse ¿entendés? de lo que decidí hablar cómo decidí que suene como que casi siempre elijo de todas las dudas que tengo que soy una persona llena de dudas y de inseguridades casi siempre en el mismo lugar me encuentro siempre en el mismo lugar que es como dispuesta a como arriesgar hasta que pueda ser muy malo pero siempre diferente ¿entendés? obviamente que uno nunca hace música para que sea muy mala pero ponerse en ese lugar como que la gente medio que la obliga a ser radical ¿entendés? como que no, lo odio me pareció horrible o lo amo me pareció increíble entonces hoy me pasa lo mismo pero hoy ya es un escenario todavía mucho más complicado porque de repente hay millones de artistas que están idos en talento idos en creatividad y uno dice bueno y ahora yo y ellos en un tiro aprendieron de nosotros entonces bueno y ahora yo ¿qué hago? para que encima que no solo lo aprendieron sino que lo mejoraron ¿entendés? lo mejoraron lo cambiaron lo nutrieron entonces uno siempre está parado en como bueno ¿y ahora yo? ¿y ahora yo qué hago? ¿de dónde viene ese coraje? porque leí que cuando eras chica no hablabas tanto yo también me considero introverto pero cuando tengo que hablar o tengo que hacer algo te viene el poder de alguna parte ¿para vos de dónde viene ese poder de tener el coraje de salir y hacer algo que sabes que o lo van a amar o lo van a odiar y ponerte en un lugar que hay mucho riesgo como dijiste mira yo creo que hay dos componentes bien importantes como en mi vida uno puede que sea como más o sea que que están como unidos en sí o sea uno viene por esto por el otro también uno es el haber nacido mujer en un mundo tan complicado y el otro es haber nacido mujer queriendo ser diferente viéndome diferente sobre todo como que me gustaban las cosas distintas a mí a mí nunca yo no tenía un prejuicio conmigo y con lo que a mí me gustaba usar y como a mí me gustaba verme hasta que lo tuvo el resto ¿entendés? entonces ahí uno dice como ¿qué está mal conmigo? entonces la mirada del ¿qué está mal conmigo? que todo el mundo me mira raro y que todo el mundo se burla me convertía a mí en una persona como que reaccionaria ¿entendés? entonces que yo tipo era como bueno si te molestaba si te molesta mi ropa la voy a exagerar mucho más me dolía me dolía pero naturalmente ante el dolor aprendí a reaccionar así no sé si lo aprendí creo que yo nací así ¿entendés? creo que tiene que ver mucho con mi mamá mi mamá ha sido una persona que ha trabajado mucho sola muy sola que ha tenido la determinación de hacer los negocios que quiso de trabajar de lo que quiso y siempre su posición era una posición como era la loca era la mala era la malhumorada era y no tenía sentido muchas cosas no tenían sentido entonces ella convertía de alguna forma la injusticia y la tristeza en fiereza ¿entendés? en ser feroz en ser plantada y yo creo que ella ha sido la persona que me transmitió de repente eso de repente yo tengo una hermana mayor que cuando tenía 7, 8 años decide que no quería usar más ropa de mujer y usaba ropa de varones y jugaba la pelota al fútbol con sus amigos varones y hacía cosas de varones y nunca en mi familia nadie lo prohibió entonces era como que en realidad había que defenderse de los de afuera no de la familia en sí entonces somos como 3 mujeres en una casa donde donde cada una me parece que convirtió la decisión que una tenía en la vida de tal forma pero mamá obviamente la marcó entonces yo muchas veces me avergoncé de mí misma muchas veces me avergoncé de cómo me hicieron sentir la vergüenza y muchas veces me replanté cómo me veía qué era lo que hacía qué era lo que decía ¿entendés? y después dije no, pero ¿por qué? ¿entendés? pero o sea ¿por qué quieren que yo sea como mi esencia no es? digamos y todo también tenía mucho que ver con cumplir una imagen de mujer cumplir un lugar como estipulado culturalmente de mujer y cuando yo me empecé a meter en los lugares donde nosotras se supone que no nos metemos fue todavía yo encontré tipo en esa violencia y en ese rechazo y en esa dificultad encontré más fuerza me encontré tipo con la obligación de generar más fuerza entonces de repente mi voz era la más fuerte yo tenía una banda donde tenía 12 músicos y yo decidía todo a los no sé a los 20 a los 19 manejaba la batuta de mi no sé mi colegio entonces como que todo lo que a mí me negaron era donde yo me iba a ir a parar como ah no acá no ah bueno mirá cómo voy y mientras uno reacciona así se lastima se golpea ¿entendés? porque te lo están negando o sea donde te van a golpear vos te vas y te parás ahí y yo siempre fui así me golpearon mucho y hice mucho callo hice mucha una coraza bastante fuerte me sigue sucediendo y no es que deja de doler es que uno se acostumbra en realidad ¿entendés? se acostumbra a reaccionar se acostumbra y y también se acostumbra a aceptar el lugar que el resto te dan yo siempre le digo a la gente yo para estar parada acá yo tuve que ser la loca tuve que ser la con la que no se podía hablar porque reaccionaba por todo tuve que ser rechazada tuve que ser criticada tuve que ser tipo juzgada de todas maneras me convertí en la loca si yo decía algo justo si yo me enojaba me molestaba algo justo uy no que insoportable la loca es tan insoportable ¿entendés? y en ese momento yo tuve que elegir o sea tuve que elegir en decir como ah bueno si la loca ok o decir como uy no bueno me voy a calmar para vincularme mejor que muchas veces lo he hecho muchas veces yo también me callé yo también dije uy bueno no le voy a decir la gilada que estaba diciendo ahora por las dudas están todos los pibes bueno por las dudas y después después me di cuenta que es natural en mi mente después me di cuenta que no pero ¿cómo? eso no está bien y me alegro o sea me alegro porque yo siempre voy a ser la loca aquí en este lugar pero las que vienen no las que vienen no no van ni siquiera van a tener que discutir sobre las cosas que yo tuve que discutir ni pedir permiso por las cosas que yo tuve que obligarlos a que me las den ¿no? Teniendo esta conversación con vos entiendo mucho más por qué Alfonsina Storni fue una referencia para tu último álbum que tiene una conexión personal para mí porque mi abuelo fue un periodista en Mar del Plata para La Nación y conocí a Alfonsina y Alfonsina le dio a él su último poema antes de caminar al mar que fue a cinco cuadras de donde vivían mis abuelos que es donde yo crecí entonces cuando vi esa esa referencia me hizo acordar porque mi mamá también fue un periodista y me hizo acordar de de la posición que tenía Alfonsina estaba muy adelante pero pasando a algo similar de lo que vos estás hablando de la música a mí me a mí me a mí me representa tanto Alfonsina porque mirá mirá que loco es muy loco lo que vos me decís porque yo la estudié la estudié mucho la investigué mucho cuando cuando yo la conocí por una canción por el folclore como que el comentario era como bueno qué linda canción y viste que en el folclore hay como siempre una leyenda detrás de realmente de algo entonces la leyenda de Alfonsina era que ella estaba loca ¿entendés? y yo crecí creyendo que Alfonsina estaba loca y cuando la estudié dije esto es lo que esto es lo que hace el mundo este con las mujeres que han descubierto lo correcto ¿entendés? que han descubierto cómo cómo se vive y cuál es nuestro lugar convertirlas en una loca sí efectivamente tuvo un tuvo una cuestión emocional o ella estaba bastante desarraigada con la vida que eso también es una posibilidad o son la posibilidad de que ella a la vida no le haya dado la identidad que por ahí le damos hoy después de 100 años de que hablamos de la depresión anda a saber si en ese momento se hablaban de ese tipo de cosas ¿entendés? si la cuando uno a veces como no cree en Dios o no tiene una religión de por medio como hay cosas que medio que no le importan entonces no sé si necesariamente nuestra Alfonsina tuvo que estar loca o enferma ¿entendés? estaba enferma físicamente ella no podría sufrir más no quería sufrir más y estaba tan empoderada de su cuerpo y de su vida que decidió acabar con eso en un tiro muy lejos de este ser un consejo o ser o como que de resaltar que ella decide optar por la muerte me parece y entiendo que es peligroso de repente mi admiración pero bueno pido disculpas me parece que era tanta el empoderamiento que ella tenía con su vida y con sus decisiones y con su cuerpo y con su propia alma y su mente que tomó una decisión muy radical que fue acabar con su vida porque sabía que era suya que en un tiro es algo en lo que en lo que hemos puesto como que el ojo de la locura ahí ¿entendés? y sí efectivamente no es la decisión correcta no para el resto tampoco de tu familia ella tenía un hijo y eso bueno puede ser bastante polémico pero en Alfonsino yo encuentro tipo una mujer que piensa y dice cosas que yo las pienso y las digo y aún así siguen pareciendo nuevas siguen pareciendo como uy mirá Casu Casu entiende Casu Casu sabe pero Alfonsino lo hizo hace 100 años atrás esto no es de ahora es que verdaderamente no encontramos la perilla de la luz hacia la verdadera revolución ¿entendés? entonces Alfonsino representa para mí como una brújula y leerla y entenderla mirá yo no sé si vos sabés lo que pasó hace poco con Arcángel él hizo una él hizo una apreciación del cuerpo de la mujer y hubo una y un revolución al que al que bueno reaccionamos muchas la primera en reaccionar fue Anita y Anita hizo un post de ella mostrando su cuerpo y diciendo como esta soy yo mostrando mi culo y qué loco ¿no? los hombres que dicen que las mujeres como que no somos honradas por mostrarnos y quieren que seamos damas y que seamos vírgenes y que seamos esto pero ellos son todo lo contrario entonces cuando yo leí ese post yo agarré el chat de Anita le dije a amiga quiero enviarte un poema y le envié tú me quieres blanca de Alfonsín Storm y quiero que lo leas y y qué loco como que poder haber puesto poesía arriba de algo tan doloroso como como una injusticia tan notoria ¿no? entonces creo que nadie debería pasar por este mundo sin leer ninguna mujer sin leer tú me quieres blanca de Alfonsín que es como su hit ¿no? pero qué increíble o sea que no sé cada vez que la leo cada vez que la pienso y hay muchas mujeres que escriben sobre Alfonsín que la han decodificado y me han ayudado a mí ¿entendés? a decodificar a Alfonsín me parece me parece increíble y y muy loco que tú que tu tu familia haya estado tan cerca de eso sí no es una de las historias de cuando era chico siempre escuchaba y no no entendía el impacto que tenía eso que que ella me dijo el poema que que mi abuelo tiene un museo y está el poema ahí y y y él ayudó me voy a dormir voy a dormir voy a dormir sí está en el museo de historia de Mar del Plata que es de Roberto Bariri que es mi abuelo entonces cuando vi yo tengo conexión con este álbum tengo que hablar con ella porque yo iba a la playa donde ella se fue la escollera y mi abuelo en el tiempo las las iglesias no dejaban que una persona que se había sacado de su vida puedan estar ahí entonces ellos tuvieron que hacer su su funeral en una creo que fue en una escuela una universidad porque bueno cuando vi ella era maestra también exactamente cuando vi la conexión yo digo hip hop reggaetón alfonsina son son dos partes de mi personalidad pude hablar esto con Casu qué buena onda qué buena onda quiero seguir un poquito con lo que estás hablando porque lo que pusiste en Instagram creo que fue en diciembre de los pañuelos verdes y de que en Argentina ahora pasó la ley que que mujeres pueden tener su propia decisión de su cuerpo y que me parece no puedo creer que ha pasado ahora y no mucho antes y creo que eso también es parte de de lo que alfonsina estaba tratando hace 100 años todavía la pelea hablame de porque los pañuelos verdes creo que representan algo muy importante en lo que está pasando en Argentina y creo que no sé si la gente afuera de Argentina por lo menos en Estados Unidos saben de qué es eso puedes hablar un poco de de los pañuelos verdes y de que justo ahora Argentina tiene la ley y cómo está conectado con lo que vos estás haciendo porque yo creo que lo que vos estás haciendo está justo en el centro de una nueva generación que que está demandando que que las mujeres en Argentina sean tratadas igualmente personas creen que el feminismo es es algo radical pero no es radical solamente están diciendo a las mujeres que quieren ser tratadas igualmente ¿puedes hablar un poco de de eso y cómo está conectado con tu música? Bueno la lucha de los pañuelos verdes que es la despenalización del aborto se basa básicamente en que el aborto fue clandestino siempre y en la clandestinidad las mujeres se mueren porque no están las condiciones óptimas para realizar un aborto el problema el problema es que nosotros somos un país que está regido o sea nuestro presidente jura ante la Biblia entonces eso quiere decir que somos un país católico por lo consiguiente la vida representada desde el segundo uno te enseñan que es vida y que vos no la podés quitar el problema no es acá nadie o sea acá la problemática más grande fue pensar que nosotros somos pro asesinato ¿entendés? entonces jamás yo tengo sobrinos tengo primos fueron bebés estuvieron en una panza yo estuve en una panza la capacidad de dar a luz y la capacidad de la procreación es la capacidad más increíble del mundo entonces jamás la lucha del aborto despenalizado se basa en eso sino más bien engloba mucha una problemática muy grande que es empezar desde que ¿por qué una mujer violada? ¿por qué una mujer que no a la que no le enseñaron de educación sexual? porque aparte esa es otra grieta gigante que es como no están de acuerdo con la despenalización del aborto no hay que abordar pero no quieren enseñar educación sexual en las escuelas ¿entendés? en mi colegio yo fui a un colegio católico a mí no me enseñaron educación sexual yo no sabía nada ¿entendés? no sabía cómo protegerme no sabía cómo protegerme de las enfermedades era era pecado era 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 ¿entendés? era hereje hablar de eso en la escuela entonces ahí es donde se empieza a involucrar este sistema de 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 como control de las mujeres hacemos con su cuerpo y con su mente lo que nosotros queremos entonces la historia está forjada en la sangre de las mujeres mujeres que han han sido quedadas en una hoguera por saber curar un resfriado ¿entendés? mujeres eh eh presas por haber interrumpido su embarazo porque no no deseaban un hijo o porque las violó su padre y no no podían ver la creación de de eso el resultado de eso entonces es 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 un todo es una problemática de la que la gente que no la quiere escuchar no la no la quiere escuchar porque se entiende que son temas complicados y temas que rozan eh eh unas sensibilidades las que nadie quiere estar conversando sobre eso pero si no las conversamos ¿quién las soluciona? ¿quién las resuelve? ¿no? entonces obviamente que tanto en Alfonsina como en mí se convierten se chocan en nuestro en nuestra en nuestro arte porque entonces nosotros estamos siempre luchando por la autonomía física por la autonomía emocional de las mujeres no por un asesinato no por una interrupción no por un no porque nosotros lo fuéramos a hacer de hecho ¿entendés? sino porque las mujeres que no han tenido la educación para saber cómo cuidarse y han sufrido de cualquier manera han quedado embarazadas y lo quieren interrumpir tienen que tener el derecho a interrumpirlo de una manera correcta y no puede ser no pueden ir presas por eso por interrumpir algo que está pasando dentro de ellas ¿y qué es de ellas? entonces es un gran es un gran paso obtener el derecho con el que deberíamos haber nacido que es el derecho a decidir sobre mi cuerpo y el derecho a decidir sobre mi cuerpo en el embarazo se dispersa por todo tipo de actividad el derecho a tener celulitis el derecho a no me quiero sacar los pelos que me salen acá el derecho a no quiero peinarme el derecho quiero hacerlo el derecho a quiero hacerme una operación el derecho a quiero verme bien como que culturalmente bien quiero maquillarme no quiero hacerlo ¿entendés? el derecho el derecho de decidir el derecho a las mujeres que nos lo han negado ¿entendés? entonces pasa algo que todavía sigue pasando que es el hombre que viene y te dice ¿sabes qué tenés que hacer vos para que te vayas bien? entonces vos ahí decís como claro vivimos en un mundo donde los hombres son los que deciden qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que nos vaya bien entonces tanto yo como un montón de mujeres hoy hacemos arte para sutilmente destruir conceptos milenarios ¿no? sutilmente porque a la gente le gusta la música entonces cuando vos lo haces con la música es como que de alguna manera estás como socavando en el inconsciente estás como haciendo un experimento terrible ahí como martillando algo sin que muchas personas se den cuenta o muchas personas dándose cuenta ¿entendés? entonces la música la poesía tienen tienen como eso ¿no? hay que tratar también de ser uno inteligente para enviar sus mensajes subliminales a la gente que no lo quiere escuchar por ejemplo que es mucha entonces ahí es donde es donde entro yo con mis poderes que es que es en este caso la música ¿no? y hablando de sutilmente mandando mensajes en tu nuevo video de Turra me encanta que siempre la imagen que vemos es el hombre rapero con todas las chicas detrás de él haciendo su baile vos sutilmente cambiaste eso y son todos los chicos bailando detrás tuyo y vos están ahí están ahí 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 y me encanta que es sutil pero mando un mensaje y vos jugando con con las imágenes que vemos especialmente en los videos en el género lo cambiaste fue no es no es que cambiaste todo pero lo cambiaste de posición que da que hace que una persona empiece a pensar ¿por qué siempre lo vemos así? ¿por qué es esto tan diferente? sí yo creo que la energía también de esa de esa situación es como ellos están ahí por mí ellos son mis amigos y están como ellos están me miran y es escaso es la jefa es ella y hacen un paso para atrás porque estoy ahí y al mismo tiempo no sé si es específicamente un espejo porque porque muchas veces podemos tener contextos donde las mujeres son no más que no más que un un coso ¿entendés? un coso ahí en cambio en este caso ellos están ahí conmigo ¿entendés? no están para mí están conmigo también están para mí pero están conmigo entonces entonces ni siquiera de repente se puede hasta llegar al punto donde yo como que les hago lo contrario ¿entendés? sino más bien hago como un ensamble como a mí me parece correcto entonces qué sé yo yo siempre soy la persona menos punitista con respecto a las mujeres que salen en los videos o sea un hombre que pone mujeres porque eso también es como un error no poner mujeres o sea a vos nadie te pone vos vas porque querés porque te gusta porque tenés un cuerpo lindo lindo y te gusta mostrarlo ¿entendés? te gusta que te digan que sos linda y que tu cuerpo es hermoso todo eso tiene que suceder en un contexto donde vos no estés corriendo peligro físico ni emocional tampoco pero si eso está en orden los hombres no ponen mujeres ellas ellas van también ¿entendés? porque si no estaría siendo como una cuestión como bastante también polémica estamos obligando a las mujeres a que salgan yo conozco tengo amigas que aman salir mostrando sus pulos en sus videos ¿entendés? entonces nos hemos vuelto de repente también unos fundamentalistas de que a las mujeres las ponen y los raperos cosifican pero no seremos nosotros los que estamos como juzgando como las ponen las ponen ahí digamos entonces a mí me gusta mucho que nosotros pensemos en esto pensemos en en cómo nosotros estamos viendo nosotros a las mujeres no como ellos las están mostrando sino como nosotros las estamos viendo porque es muy fácil juzgar lo que estamos viendo pero es bastante difícil entender con qué ojos lo estamos viendo con los ojos de repente de la misoginia con los ojos del machismo que es como ah las pusieron ahí una mujer puede agarrar su carro ir hasta un video cobrar su dinero por mostrar su cuerpo y decir ok yo me paro acá y si no quiero no me tocas y si quiero lo haces y si capaz que te dejo ¿entendés? entonces yo creo que es bien interesante y así como yo te lo cuento a vos yo lo he pensado mucho me he pasado mucho tiempo como pensando en esto entonces por eso siento que no es del todo como la antítesis o sea como que no es del todo el reflejo vendría a ser porque porque en mi caso los hombres que están ahí son mis ñeres son mis compañeros son los que son los que van a poner el pecho por mí pero que saben que yo soy estoy totalmente capacitada para guiarlos y para ser la que la que estoy diciendo ahí que soy la que está al mando en un tiro ¿entendés? y que no hay ningún tipo de duda al respecto sobre eso de mis compañeros entonces es todavía todavía deja como que algo que pensar más profundamente digamos me fascina esta conversación porque la he tenido con mi mamá también porque estábamos hablando de 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 sus videos y hablando de qué quiere decir la la libertad sexualmente porque uno lo puede ver como ah ella está haciendo lo mismo que están haciendo las mujeres en los videos de los hombres pero lo que vos dijiste es lo que lo cambia que es ella quiere hacer eso y está usando exacto y hay una discusión hay una discusión como muy interesante por detrás porque Bounce también ha sido muy criticado Bounce ha sido o sea a mí me han criticado más de lo que critican a un hombre haciéndolo o sea estamos plagados de videos como Bounce donde hay un montón de mujeres bailándoselo en tubo con poca ropa pero yo que ni siquiera les puedo hacer un daño mayor ¿entendés? me han criticado mucho más y yo entiendo lo entiendo y lo acepto cien por cien pero pero pasa esto ¿no? pasa de que si vos hubieses estado ahí entendiendo lo que significa para todas esas mujeres que se van de un video diciéndote gracias por la oportunidad que me das yo tipo sí no sé si me tenés que agradecer aparte como que yo te tengo que agradecer por haber venido y aparte se les paga a esas mujeres se les paga eso es un trabajo ellas están haciendo su trabajo y yo les pago y es mi dinero el que yo genero y se los pago porque ellas se merecen su dinero por estar ahí ¿entendés? entonces ¿con qué ojos estamos juzgando? ¿entendés? el mostrar el cuerpo la cosificación esta qué sé yo es algo que es algo que está bueno charlarlo porque de repente a veces uno realmente se siente que su lugar como feminista es como decir que los hombres tienen que dejar de poner mujeres en los videos y tal vez no tal vez no porque se convierte en una actitud opresiva opresiva para las modelos para las mujeres que quieren estar ahí y no es esa la energía me parece del feminismo ¿no? exactamente lo que dijiste creo que es una conversación que se puede seguir teniendo aparte nosotros estamos hablando de este mundo o sea nosotros no estamos tocando el mundo de la mujer abogada de la que trabaja de la ama de casa que también trabaja en la casa con todo lo que eso implica ese no es nuestro tema nuestro tema es este porque nosotros estamos acá y este es lo que nos compete ¿entendés? sé que tenemos un minuto porque te tenés que ir la vamos a seguir esta conversación en los años que vienen los meses que vienen ¿qué me podés decir? ¿sacaste esta primera canción? ¿qué viene? ¿qué viene próximo para Casu? bueno estamos ahí como preparando algo nuevo la verdad que estoy tratando de 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 renovar nada como siempre me gusta me gusta a mí como ser como para bien o para mal como la sorpresita y lo distinto y lo que entonces estoy trabajando bastante en lo nuevo se vienen algunos feeds con algunos con algunos puertorriqueños con los que todavía no tengo así que eso va a estar bueno ¿y eso va a ser aparte de de un álbum o vas a sacar canciones solas? no creo que no creo que voy a sacar canciones y tal vez cuando encuentre en mi norte mi nuevo norte de repente quisiera hacer un disco pero pero todavía se está gestando como en mi imaginación bueno muchas gracias por esta conversación gracias y espero tener muchas más y cuando venís por Los Ángeles nos tomamos un mate igualmente nos tomamos un mate me encanta gracias gracias un placer un placer igualmente ¡Suscríbete!